Si se sabe en esta nación, yo quiero que la cambie con nosotros. ¡Toma lo vigente ahí en todo! ¡No lo pido! Pídeme si quieres que no te equivocen, pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella. Pídeme lo que quieras, pero no me pidas, pero no olvides de ti. Pídeme si quieres que no te equivocen, pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella. Pídeme lo que quieras, pero no me pidas, pero no olvides de ti. Pídeme el silencio que no te equivocen, pídeme el silencio que no te equivocen. Pídeme el silencio que no te equivocen, pídeme el silencio que no te equivocen. ¡Suscríbete al canal!